Diversas centrales sindicales y miembros de la mesa intersindical en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo sostuvieron un encuentro con la bancada del Partido Liberal Constitucionalista con el fin de intercambiar criterios del Convenio 190, ya que estos buscan que la Asamblea Nacional ratifique dicho convenio, ya que ésta reconoce el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Vamos a presentar una solicitud ante la directiva de la Asamblea Nacional para que salga del trámite para agilizar el proceso de la ratificación en la Asamblea Nacional. Nosotros creemos que ya Nicaragua es el momento, queremos que se acelere la hoja de ruta para que llegue a la Asamblea Nacional y se pueda poner en el orden del día. En Nicaragua, en diferentes sectores se han registrado denuncias de violencia y acoso, afirmaron los sindicalistas. La acción de ese protocolo en el sector de la justicia provocó que un juez fuera destituido, un juez de aquí del departamento de Managua. También unos directores de recursos humanos de aquí, de la zona franca, fue removido precisamente por abuso. Abusos leves, si se quieren, pero que se puede interpretar que va en proceso de adelantarse y entonces mejor ponerle coto en cuanto se da, porque la mujer y el hombre tienen que ser respetados por los jefes en los centros de trabajo. En el caso del sector maquilas también se han presentado algunas situaciones y realmente los sindicatos han incidido para que la empresa tome decisiones. También en estos casos, en el sector azucarero también se han presentado algunos casos. Y lo importante, que las cámaras de seguridad han servido para demostrar que han ocurrido realmente estos casos de acoso y violencia en el mundo del trabajo. Entonces, mencionamos estos ejemplos porque ya la empresa privada ha tomado decisiones y obviamente nos puede servir para continuar haciendo este trabajo. Asimismo, los miembros de la mesa intersindical para la ratificación del convenio 190 también buscan acercamiento con la bancada del Frente Sandinista para abordar sobre dicho convenio. El convenio 190 fue adoptado en junio de 2019 en la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza. Noticias 12, Darlen Tellez.